Música Los encuentros de la industria biosalud Nueva Quitania, Euskadi, Navarra son unas jornadas que organizamos desde ya hace 4 o 5 años con nuestros socios de Nueva Quitania y de Navarra para poder poner en contacto a las empresas y a los investigadores de los ámbitos de biosalud de las tres regiones que puedan colaborar y que puedan compartir proyectos y negocios entre ellos para acelerar e impulsar el desarrollo del sector biosalud en la euroregión. En esta cuarta edición hemos intentado dar un espacio especial a las mítines, a los encuentros B2B es decir, a que las empresas tengan más espacio para reunirse con investigadores o con otras empresas y que puedan tratar entre ellos aspectos que públicamente no se pueden tratar. Por lo tanto, toda la tarde del segundo día de las jornadas está dedicada a encuentros B2B entre empresas e investigadores. Además, este año añadimos mesas redondas para tratar temas que creemos que son importantes en la euroregión como los intercambios entre las universidades o un proyecto Onconaen que está generando un observatorio de oncogeriatría en las tres regiones y que queremos exponer en estas jornadas. Además, habrá intervención de una mesa redonda con inversores del sector biosalud para contarnos nuevas fórmulas para invertir en este sector. El sector biosanitario es un sector en el que tanto los grupos de investigación como las empresas están muy especializados. Es un sector de grandes inversiones en tanto recursos humanos como infraestructuras y por ello el poder colaborar con otros grupos de investigación o con otras empresas aporta un gran valor ya que cuando uno se sale del núcleo central del propósito de la empresa, del grupo investigador difícilmente puede avanzar a gran velocidad si no colabora con otros. Incorporar todo el conocimiento es muy difícil y por lo tanto, el buscar lugares de encuentro para la colaboración es muy importante para impulsar el sector y para que se consigan los logros a una velocidad mayor. Por otro lado, la euroregión tenemos esta ventaja de ser una región fronteriza que nos permite colaborar con el país vecino y con la región de Nueva Aquitania colaborar en todos los sentidos entre las empresas y también con sus infraestructuras universitarias y científicas y esto es un gran valor para las tres regiones. Los retos comunes a los tres territorios serían una implicación de la administración pública el impulsar conjuntamente el sector desde las administraciones públicas puesto que es un sector altamente demandante de recursos muy intensivo en investigación y que requiere por lo tanto de todo el apoyo de la parte pública. Por otro lado, en nuestros territorios necesitamos de inversores privados también que conozcan el sector y que hagan una apuesta por este sector de gran futuro que es el de las biociencias salud sobre todo en esta parte de Europa donde la población está envejeciendo y donde tenemos unos niveles de vida y una calidad que mantenerla requiere de un avance y de un progreso en el sector de las biociencias salud. ¡Gracias!